La titular de la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero, Alondra García Carvajal, destacó que el gobierno de Evelyn Salgado Pineda le apuesta a la medicina preventiva, buscando el apoyo a través de la Secretaría de Educación y los ayuntamientos, esto en el marco de la glosa del tercer informe de labores de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda ante diputados de la 64 legislatura local. Ahí apuntó que con ello la mandataria estatal busca eficientar y maximizar la atención de calidad en salud para la población guerrerense. Destacó la aplicación de 2.075.510 dosis de vacunas contra distintas enfermedades en la población guerrerense, sobre todo en zonas marginadas, de las cuales 103.989 dosis fueron para inmunizar contra el COVID, influenza y otros virus respiratorios. Con respecto al dengue, se confirmaron 4.221 casos, afectando principalmente los municipios de Acapulco, Iguala y Chilpancingo en este periodo. Por ello se realizaron acciones de control de forma permanente con una inversión de $64.882.590. Se abatizaron 1.556.138 casos, 224.074 hectáreas fueron nebulizadas y 84.508 viviendas con rociados domiciliarios. A la fecha, se reportan solo 9 casos de zika y ninguno de chikunguilla. La titular de la dependencia habló sobre vacunaciones y tratamientos psicológicos para personas afectadas en Acapulco por los fenómenos naturales, sin precisar el número de personas atendidas, así como también el trasplante de cuatro riñones y una córnea en el Hospital Vicente Guerrero de Acapulco. Asimismo, alertó sobre el aumento del uso de alcohol, tabaco y drogas sintéticas. Además, reconoció que 38 personas, en su mayoría varones de 15 a 30 años, se han suicidado por problemas psiquiátricos. RTG Noticias, Felipe Zurita.